Bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión estaremos repasando el examen de ciudadanía de los Estados Unidos, 100 preguntas y respuestas en orden aleatorio. Recuerde, el oficial de migración le hará las preguntas en cualquier orden. Y es por eso que estamos haciendo esta presentación para que usted esté preparado a contestar las preguntas en cualquier orden. Y no se le olvide suscribirse a este canal, denos un like y comparta para poder ayudar a más personas. Comencemos a repasar estas preguntas para que usted esté preparado para su examen. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington D.C. Washington D.C. ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Pogo�� McDonald. ¿Por qué hay 30 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. La constitución. nombre una rama o parte del gobierno nombre una rama o parte del gobierno congreso congreso ¿cuándo celebramos el día de la independencia? ¿cuándo celebramos el día de la independencia? el 4 de julio el 4 de julio mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee ¿cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Las respuestas pueden variar dependiendo del estado donde usted vive. Por favor, mire la descripción de este video y ahí pondré un enlace de internet donde encontrará la respuesta. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La libertad y la vida La libertad y la vida De el nombre de su representante a nivel nacional De el nombre de su representante a nivel nacional Nuevamente, las respuestas pueden variar dependiendo del estado y la ciudad donde usted viva Por favor, mire la descripción de este video Ahí encontrará un enlace de internet para la respuesta Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente Debido a que tienen más gente ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington George Washington ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión Expresión ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris Kamala Harris Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 La guerra civil La guerra civil ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles Luchó por los derechos civiles Si tanto el presidente como el vicepresidente Ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente Ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes El Senado y la Cámara de Representantes ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Estado y Secretario de Educación Secretario de Estado y Secretario de Educación ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 1787 De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Conceder licencia de conducir Conceder licencia de conducir ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía capitalista ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia Japón, Alemania e Italia ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Revisa las leyes ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político Votar y afiliarse a un partido político Mencione un problema que condujo a la guerra civil Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Esclavitud ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve Nueve ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien Cien ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? La bandera estrellada La bandera estrellada O puede decir también The Star Spangled Banner De acuerdo a nuestra constitución Algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra constitución De acuerdo a nuestra constitución Algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero Imprimir dinero ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar Se puede practicar Cualquier religión O no practicar Ninguna ¿Se puede practicar Cualquier religión O no practicar Ninguna ¿Cuáles son Los dos principales Partidos políticos De los Estados Unidos? ¿Cuáles son Los dos principales Partidos políticos De los Estados Unidos? Demócrata Y republicano Demócrata Y republicano ¿Cuántas enmiendas Tiene la constitución? ¿Cuántas enmiendas Tiene la constitución? Veintisiete Veintisiete ¿Quién era El presidente Durante la primera guerra mundial? ¿Quién era El presidente Durante la primera guerra mundial? Woodrow Wilson Woodrow Wilson ¿Qué océano Está en la costa Este de los Estados Unidos? ¿Qué océano Está en la costa Este de los Estados Unidos? El océano Atlántico El océano Atlántico ¿De cuántos años Es el término De elección De un senador De los Estados Unidos? ¿De cuántos años Es el término De elección De un senador De los Estados Unidos? Seis años Seis años ¿Qué grupo de personas ¿Qué grupo de personas Fue traído a los Estados Unidos Y vendidos Como esclavos? ¿Qué grupo de personas Fue traído a los Estados Unidos Y vendidos Como esclavos? Africanos 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 ¿Cuál es el partido político Del presidente actual? ¿Cuál es el partido político Del presidente actual? Demócrata Demócrata ¿Qué suceso de gran magnitud Ocurrió el 11 de septiembre De 2001 En los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud Ocurrió el 11 de septiembre De 2001 En los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos Terroristas Terroristas atacaron los Estados Unidos ¿En qué mes Votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes Votamos por un nuevo presidente? Noviembre Noviembre ¿Con qué nombres Se conocen Las primeras 10 enmiendas A la constitución? ¿Con qué nombres Se conocen Las primeras 10 enmiendas A la constitución? La carta De derechos La carta De derechos Existen cuatro enmiendas A la constitución Sobre quién Puede votar Describa Una de ellas Existen cuatro enmiendas A la constitución Sobre quién Puede votar Describa Una de ellas Cualquier Ciudadano Puede votar Cualquier ciudadano Puede votar ¿Qué hace La constitución? ¿Qué hace La constitución? Establece El gobierno Establece El gobierno ¿Dónde está La estatua De la libertad? ¿Dónde está La estatua De la libertad? En el puerto De Nueva York En el puerto De Nueva York ¿Cuáles son Dos derechos Que pueden ejercer Todas las personas Que viven En los Estados Unidos? ¿Cuáles son Dos derechos Que pueden ejercer Todas las personas Que viven En los Estados Unidos? Libertad De expresión Y libertad De religión Libertad De expresión Y libertad De religión ¿De cuántos años Es el término De elección De un representante De los Estados Unidos? ¿De cuántos años Es el término De elección De un representante De los Estados Unidos? Dos años Dos años ¿De cuántos años Es el término De elección De un presidente? ¿De cuántos años Es el término De elección De un presidente? Cuatro años Cuatro años ¿Qué es lo que evita Que una rama Del gobierno Se vuelva Demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita Que una rama Del gobierno Se vuelva Demasiado poderosa? Separación De poderes Separación De poderes ¿Cuál es una promesa Que usted hace Cuando se convierte En ciudadano De los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa Que usted hace Cuando se convierte En ciudadano De los Estados Unidos? Renunciar A la lealtad A otros países Renunciar A la lealtad A otros países De el nombre De un territorio De los Estados Unidos De el nombre De un territorio De los Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico ¿Cuál es una razón Por la que los colonos Vinieron a América? ¿Cuál es una razón Por la que los colonos Vinieron a América? Libertad 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 Mencione una guerra Durante los años 1900 En la que peleó Los Estados Unidos Mencione una guerra Durante los años 1900 En la que peleó Los Estados Unidos La primera guerra mundial La primera guerra mundial Mencione dos días Feriados nacionales De los Estados Unidos Mencione dos días Feriados nacionales De los Estados Unidos Día de la independencia Y el día de acción De gracias El día de la independencia Y el día de acción De gracias ¿Cuántos miembros votantes Tiene la cámara De representantes? ¿Cuántos miembros votantes Tiene la cámara De representantes? 435 435 ¿Por qué hay 13 franjas En la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas En la bandera? ¿Por qué representan Las 13 colonias Originales? ¿Por qué representan Las 13 colonias Originales? Mencione uno de los dos ríos Más largos En los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos Más largos En los Estados Unidos El río Mississippi El río Mississippi Si el presidente Ya no puede cumplir Sus funciones ¿Quién se convierte En presidente? Si el presidente Ya no puede cumplir Sus funciones ¿Quién se convierte En presidente? El vicepresidente El vicepresidente Las primeras tres palabras De la constitución Contienen la idea Del autogobierno De que el pueblo Se gobierna a sí mismo ¿Cuáles son Esas palabras? Las primeras tres palabras De la constitución Contienen la idea Del autogobierno De que el pueblo Se gobierna a sí mismo ¿Cuáles son Estas palabras? Nosotros El pueblo Nosotros El pueblo ¿Cómo se llama El presidente actual De la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama El presidente actual De la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi Nancy Pelosi ¿Qué ocurrió En la convención Constitucional? ¿Qué ocurrió En la convención Constitucional? Se redactó La constitución Se redactó La constitución ¿Qué movimiento Trató De poner fin A la discriminación Racial? ¿Qué movimiento Trató De poner fin A la discriminación Racial? El movimiento De derechos Civiles El movimiento De derechos Civiles ¿Cuál es El tribunal Más alto De los Estados Unidos? ¿Cuál es El tribunal Más alto De los Estados Unidos? La Corte Suprema La Corte Suprema Los escritos Conocidos Como los documentos Federalistas Respaldaron La aprobación De la constitución De los Estados Unidos Nombre Uno de sus Autores Los escritos Conocidos Como los documentos Federalistas Respaldaron La aprobación De la constitución De los Estados Unidos Nombre Uno de sus Autores James Madison James Madison Mencione Una razón Por la que es famoso Benjamin Franklin Mencione Una razón Por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático Americano Diplomático Americano ¿Qué hace El gabinete Del presidente? ¿Qué hace El gabinete Del presidente? Asesora Al presidente Asesora Al presidente ¿Cómo se llama El actual Presidente De los Estados Unidos? ¿Cómo se llama El actual Presidente De los Estados Unidos? Joe Biden Joe Biden ¿Cuántos años Tienen que tener Los ciudadanos Para votar Por el presidente? ¿Cuántos años Tienen que tener Los ciudadanos Para votar Por el presidente? 18 años En adelante Mencione Un estado Que tiene Frontera Con Canadá Mencione Un estado Que tiene Frontera Con Canadá Nueva Nueva York Nueva York ¿Qué territorio Compró Estados Unidos A Francia En 1803? ¿Qué territorio Compró Estados Unidos A Francia En 1803? ¿Qué territorio Compró Estados Unidos A Francia En 1803? El territorio De Luciana El territorio De Luciana ¿Quién Es el presidente Actual De la Corte Suprema De los Estados Unidos? ¿Quién Es el presidente Actual De la Corte Suprema De los Estados Unidos? John Roberts John Roberts ¿Quién Es el gobernador Actual De su estado? ¿Quién Es el gobernador Actual De su estado? Las respuestas Pueden variar Dependiendo El estado Donde usted Vive Por favor Mire la descripción De este video Allí pondré Un enlace De internet Donde podrá Encontrar La respuesta ¿Quién firma Los proyectos De ley Para convertirlos En ley? ¿Quién firma Los proyectos De ley Para convertirlos En ley? El presidente El presidente ¿Cuál fue una cosa Importante Que hizo Abraham Lincoln ¿Cuál fue una cosa Importante Que hizo Abraham Lincoln Liberó A los esclavos Liberó A los esclavos ¿Cuál ¿Cuál es la fecha Límite Para enviar La declaración Federal De impuestos Sobre ingresos? ¿Cuál Es la fecha Límite Para enviar La declaración Federal De impuestos Sobre ingresos? El 15 De abril El 15 De abril ¿Quién Es el comandante En jefe De las fuerzas Armadas? ¿Quién Es el comandante En jefe De las fuerzas Armadas? El presidente El presidente ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó Por los derechos De la mujer Luchó Por los derechos De la mujer ¿A quiénes Representa Un senador De los Estados Unidos? ¿A quiénes Representa Un senador De los Estados Unidos? A todas Las personas Del estado A todas Las personas Del estado Había Trece Estados Originales Nombre Tres Había Trece Estados Originales Nombre Tres Nueva York Maryland Y Virginia Nueva York Maryland Y Virginia Durante Durante la Guerra Fría ¿Cuál era La principal Preocupación De los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría ¿Cuál era La principal Preocupación De los Estados Unidos? Comunismo Comunismo ¿Cuál es ¿Cuál es una Responsabilidad Que corresponde Solo a los Ciudadanos De los Estados Unidos? ¿Cuál es una Responsabilidad Que corresponde Solo a los Ciudadanos De los Estados Unidos? Votar En una Elección Federal Votar En una Elección Federal ¿Cuándo Deben Inscribirse Todos Los Hombres En el Servicio Selectivo? ¿Cuándo Deben Inscribirse Todos Los Hombres En el Servicio Selectivo? A la Edad De 18 Años A la Edad De 18 Años ¿Qué Océano Está En la Costa Oeste De Los Estados Unidos? ¿Qué Océano Está En la Costa Oeste De Los Estados Unidos? El Océano Pacífico El Océano Pacífico ¿Qué Es Una Enmienda? ¿Qué Es Una Enmienda? Un Cambio A La Constitución Un Cambio A La Constitución ¿Quién Veta Los Proyectos De Ley? ¿Quién Veta Los Proyectos De Ley? El Presidente El Presidente Mencione Un Estado Que Tiene Frontera Con México Mencione Un Estado Que Tiene Frontera Con México California 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 ¿Por qué Lucharon Los Colonos Contra Los Británicos? ¿Por qué Lucharon Los Colonos Contra Los Británicos? Debido A Los Altos Impuestos Debido A Los Altos Impuestos ¿Qué Hizo La Proclamación De La Emancipación? ¿Qué Hizo La Proclamación De La Emancipación? Liberó A Los Esclavos Liberó A Los Esclavos ¿Quién Crea Las Leyes Federales? ¿Quién Crea Las Leyes Federales? El Congreso El Congreso ¿Quién Está A Cargo De La Rama Ejecutiva? ¿Quién Está A Cargo De La Rama Ejecutiva? El Presidente El Presidente ¿Cuál Es La Capital De Su Estado? ¿Cuál Es La Capital De Su Estado? Frente A Usted Tiene Un Mapa Con Los 50 Estados Usted Tiene Que Ver El Estado Donde Vive Y Allí Encontrará La Capital De Su Estado Por Ejemplo Si Usted Vive En California Su Capital Es Sacramento Si Vive En El Estado De Texas La Capital Es Austin Si Vive En Nueva York La Capital Es Albany Si Vive En Florida La Capital Es Tallahassee Localice El Estado Donde Vive Y Ahí Va Encontrar La Capital De Su Estado Hemos Llegado A La Conclusión De Esta Presentación No Se Le Olvide Repasar Cuantas Veces Sea Necesario Para Que Usted Puede Estar Listo O Lista Y Pasar El Examen De Ciudadanía Americana Y Los Veré En La Próxima Presentación Un Un No Un Un Gracias.